Hola, vamos a ver cómo hacer el afiche del mes del calendario en composición tipográfica. Lo que se pretende es que ustedes lleguen a algo como esto. Fíjense que aquí en este caso se ha trabajado con base en una fotografía y con diferentes signos tipográficos. Ustedes pueden trabajar con una palabra, pueden trabajar con solamente una letra, con diferentes signos tipográficos. Y fíjense que se ha formado la imagen por completo con tipografía. Eso es lo que ustedes deben hacer para el afiche. Y cómo pueden trabajar esta cuestión. Fíjense, yo tengo acá el mes del calendario y voy a trabajar desde la paleta de transparencia seleccionando esta capa, la capa de la fotografía. Voy a reducir la transparencia para tener una especie de hoja calcante y poder dibujar encima. Fíjense, yo aquí la transparencia la he puesto al 30. Vuelvo a mencionarles, lo que yo hago acá son simplemente ejemplos. Yo necesito que ustedes tengan criterio profesional y apliquen su creatividad a los ejercicios. No quiero que ustedes hagan exactamente lo que ustedes me ven haciendo acá. Tal vez el modus operandi sí, pero la forma de expresarse gráficamente es libre de cada cual y quiero ver su creatividad. Muy bien, aquí vamos a dejar la transparencia de esta capa al 30% y vamos a bloquearla. Y aquí tengo una capa libre en donde voy a dibujar. Fíjense que aquí anteriormente con antelación y perdónenme la redundancia, he creado símbolos con diferentes puntajes. Aquí por ejemplo tengo esta O que tiene de tamaño 12 puntos, tengo esta O que tiene de tamaño 24 puntos y esta O que tiene 48 puntos. Esta O que tiene 72 puntos. Y lo que voy a hacer es tomar el spray y voy a empezar a dibujar. Entonces en un momento dado, trabajando diferentes capas, esta capa por ejemplo podríamos llamarla ojos. Aquí por ejemplo voy a empezar a dibujar esta capa como ustedes están viendo aquí. Voy a empezar a dibujar la parte de los ojos. Si en un momento dado el spray no me da la suficiente versatilidad para poder manejar esto, el spray tal vez sea muy bueno para trabajar fondos, hay el siguiente recurso. Fíjense, voy a tomar la herramienta de texto y voy a poner un carácter. En este caso este carácter tiene 72 puntos. Vamos a trabajarlo en 14 puntos por poner un ejemplo. Y fíjense lo que voy a hacer. Voy a tomarlo y oprimiendo la tecla opción, yo voy a irlo duplicando de esta forma como ustedes se están dando cuenta acá. Si es que la herramienta en un momento dado, la herramienta del spray no les brinda los suficientes resultados para lo que ustedes están buscando. Fíjense, ahora que si el trabajo es de paciencia y que si esto necesita trabajarse bien, ¿Ven? Sí, definitivamente. Es decir, este trabajo no lo van ustedes a hacer en 5 minutos. Pero el resultado, como lo que yo les he mostrado acá en esta parte, es bastante interesante si ustedes se fijan. Esto requiere definitivamente de trabajo. Las cosas buenas se hacen de esa forma, trabajando. Entonces, volviendo acá a Illustrator, ustedes pueden empezar a generar, por ejemplo, esta capa, voy a llamarla ojos. Y aquí voy a trabajar de esta forma, que es más concienzuda, que es más pequeñita, voy a trabajar el cuento de los ojos. Fíjense que aquí yo voy a respetar la parte de los brillos de los ojos en la fotografía. Miren que oprimiendo la tecla Alt, el cursor se me transforma a un cursor con una flecha negra y una flecha blanca. Y aquí lo único que hago es simplemente poner los diferentes caracteres hasta obtener lo que yo quiero. Si quiero que los ojos queden de verdad negros, simplemente lo que hago es duplicar esto de esta forma y el resultado va a ser muchísimo mejor. Fíjense, esta cuestión está formada netamente con tipografía. Ahora, que si esto requiere trabajo, sí, pero tampoco es un trabajo tan arduo. Fíjense que no llevo casi nada en el video, en este tutorial. Y miren que ya hice este primer ojo que ustedes están viendo acá. Aquí vamos a ponerlo un poquitito más negro. Puedo trabajar con diferentes escalas de tamaños para poder hacer estos detalles que ustedes están viendo acá. Y fíjense que aquí voy consiguiendo esto. Muy bien, el resultado, si ustedes se fijan, es básicamente esto. Ahora, tenemos una fotografía en color, pero el resultado va a ser una fotografía en blanco y negro. Pueden seguir trabajando las pestañas. Ahora, aquí fíjense, voy a crear una nueva capa y voy a llamarla, por ejemplo, cabello. Ok, y aquí en el cabello voy a trabajar, voy a bloquear esta capa de los ojos para no dañarla. Aquí, mientras tanto, voy a coger este elemento y voy a botarlo, voy a bloquearla de nuevo. Y aquí en la capa de cabello voy a trabajar con el spray. Voy a trabajar con este, con este símbolo pequeñito y voy a arrancar a poner el cabello. Pero fíjense que tal vez esto está muy disperso. Ustedes saben, comando Z voy a devolverme, que puedo meterme y modificar aquí en la densidad del conjunto de símbolos. Puedo modificar eso y ya el resultado que voy a obtener va a ser una cuestión diferente. Fíjense que aquí, por ejemplo, no estoy soltando el spray y estoy dibujando encima y estoy generando el cabello como ustedes se están dando cuenta. Pueden utilizar símbolos más grandes, más pequeños. Ahora, si se han metido, en este caso, por ejemplo, a graficar la parte del cabello, pues hombre, pues ya no suelten la herramienta y sigan graficando de esta forma. Modifiquen, experimenten con las diferentes opciones de la paleta, de la herramienta, del spray. Y ustedes pueden obtener este tipo de manejos que son muy, muy, muy interesantes. El resultado final va a ser algo muy plástico, va a ser algo muy interesante desde el punto de vista gráfico y conceptual. Los invito a que experimenten y a que logren, trabajando con capas y trabajando con el spray, el resultado que ustedes están buscando. Fíjense que aquí, en este caso, yo le modifiqué la densidad al spray y no he soltado esa herramienta. Aquí, de verdad, pues no sé, permítanme hacerles de nuevo la sugerencia. El trabajar con un mouse les puede brindar resultados mucho más interesantes que el trabajar con el trackpad. Pero, pues, esa parte ya es de cada cual, es el manejo que ustedes quieran hacer. Muy bien, fíjense. Aquí tengo esto. Si ustedes se fijan, tal vez en un momento dado yo necesite generar de esta parte acá más símbolos. Voy a darle comando Z para devolverme y vamos a modificar aquí la intensidad de los símbolos en un momento dado. Fíjense, si yo le pongo uno, ¿qué sucede? Fíjense, la intensidad de los símbolos es muy dispersa. Comando Z, me devuelvo y modifico de nuevo la intensidad de los símbolos, ¿vale? La densidad de los símbolos. Y aquí en la intensidad también yo puedo manipularle esta parte. Miremos qué sucede. Fíjense que aquí en este caso yo grafico de una sola vez todo el cabello de esta forma. Fíjense que es muy, muy, muy interesante. Es muy fácil trabajar este ejercicio. Pero básicamente depende o depende de la creatividad de ustedes y de lo que ustedes quieran plasmar. Fíjense que aquí muy cuidadosamente se van haciendo todo este poco de cuestiones. ¿Vale? Ok, fíjense. Vean qué interesante. Muy bien. Ahora, finalmente, si hay cosas que yo quiera corregir, díganle en objeto expandir. Ustedes van a encontrarse con expandir objeto y relleno. Díganle ok. Y esta cuestión ahora pasa a ser un dibujo. Miren, comando Y para ver la previsualización. Y fíjense que ahora sí esta cuestión es simplemente un dibujo. Aquí en comando, de nuevo, comando Y para ver la apariencia de lo que estoy trabajando. Fíjense, yo puedo ya seleccionar con el cursor blanco los símbolos que no quiera, los que me hayan quedado mal y quitarlos. Por ejemplo, en este caso, estos de acá. Creo que he seleccionado muchos. En este caso, por ejemplo, quiero quitar este o quiero quitar este. Es un trabajo de cuidado, es un trabajo de percepción visual y de perfeccionamiento. Pero los resultados finales van a ser cosas tremendamente interesantes. Insisto, como esto que ustedes están viendo acá. Diviértanse, manipulen la información. Al final, lo único que nos restaría sería, aquí desde el menú de capas, ocultar esta capa que ustedes están viendo acá. La capa de la fotografía y tendríamos como resultado, pues, la composición tipográfica de la foto. Muy bien muchachos, diviértanse. Nos vemos en clase. Hasta luego.